Muy buenas equipo, bienvenidos una semana más al canal, no sé qué hago aquí, la verdad, estoy fuera de mi hábitat, que yo ya sabéis que dar calcada sí, pero lo de montar en bici, estoy en un laboratorio y os preguntaréis qué hago aquí, pues estoy participando en una investigación como sujeto y os vengo a contar qué es lo que estamos haciendo y ya de paso pues os voy a contar un poco cómo funciona esto del mundo científico, que hoy tiene sus peculiaridades y es muy interesante, así que vamos a por ello. Todo lo que aplicamos nosotros, los entrenadores, o deberíamos al menos todos basarlo en evidencia científica, pero luego obviamente hay que aplicarlo a la propia persona que puede que la ciencia se adapte a ti o no. Entonces, ¿de dónde salen todas esas investigaciones, dónde salen todas esas soluciones, todas esas respuestas a las preguntas de nuestro cuerpo? Pues salen de sitios como este, que ahora después os lo voy a enseñar, que este es un laboratorio de fisiología del ejercicio y aquí tenemos a Jorge Gutiérrez Egin, que es un investigador de la Universidad Francisco de Vitoria, participa en la investigación en la que estoy participando como sujeto y quiero que nos cuentes, Jorge, por qué los estudios científicos, por qué te fías de ellos, qué es lo que me dís o qué tratáis de conseguir con ellos. En primer lugar, como bien ha dicho Susana, es muy importante que tengamos en cuenta la importancia de la investigación. Cumple con un método científico que está contrastado, es reproducible y se busca fiabilidad respecto a ello. Esto quiere decir que buscamos de una manera objetiva dar respuesta a una cuestión o a una duda que ocurre. Normalmente lo que hacemos con la investigación es resolver una pregunta que haya en la sociedad. Por ejemplo, en este caso lo que estamos haciendo, estamos investigando el efecto de la cafeína en la oxidación de grasas. ¿Qué ocurre? Que no se sabe a ciencia cierta si la cafeína en mujeres aumenta la oxidación de grasas. ¿Por qué no se sabe? Pues porque no se ha hecho investigación. En este caso, uno de los problemas que encontramos es que casi todas las investigaciones se han hecho con hombres. Y en hombres, por ejemplo, pues sí que se ha visto que la oxidación de grasas aumenta tras el consumo de cafeína, pero no en mujeres. Entonces la investigación que estamos llevando a cabo se enfoca en esta gran cuestión de... No podemos dar por hecho que funciona en mujeres porque es un tipo de población diferente al hombre respecto a los diferentes parámetros fisiológicos que hay. Entonces en esta cuestión lo que hacemos es, mediante un método científico, siendo muy estrictos con la metodología, con la medición de los datos, con la recogida de los datos, etc. Hacemos un método que lo podrían reproducir en cualquier laboratorio de planta tierra y deberían registrar los mismos valores y datos, pues intentar dar respuesta a esa idea de investigación. El potencial que tienen hoy en día los artículos científicos, tenemos una pirámide que podremos decir del conocimiento. Entonces en la parte más baja de la pirámide tendríamos la opinión del experto. Entonces esa opinión del experto no está describiendo de manera objetiva una realidad, sino que en función de su conocimiento describe. Luego tendríamos, por ejemplo, estudios de caso, que es un tipo de investigación muy específica para una persona o varias personas muy específicas. Si aún vamos aumentando, tenemos estudios clínicos o estudios ya en una población más representativa. Si seguimos subiendo en la pirámide, lo que tendríamos ya serían, por ejemplo, revisiones bibliográficas, revisiones narrativas, que lo que hacen es coger muchos estudios de estos clínicos y lo que hacen es interpretarlos. Y por encima tendríamos el meta-análisis, que consistiría en algo parecido a la revisión bibliográfica, pero harían estadística. Por lo tanto, ya tendría una descripción más certera de esa cuestión que se plantea. Hay personas que se basan en no, porque un estudio dice que no sé qué, no sé cuántos, y entonces ya esto es la verdad absoluta. ¿Qué sucede aquí? Que las consecuencias o lo que sucede en un estudio puede deberse a muchos factores. En un vídeo anterior yo ponía el ejemplo de que si se estudia a un grupo de personas con obesidad, por ejemplo, puede ser que casualmente es que sean personas que están tumbados en el sofá siete horas al día, porque llevan un estilo de vida determinado y da la casualidad de que los, imagínate, 20 que se estudian, pues 15 de ellos están ocho horas en el sofá. ¿Tú puedes afirmar que estar ocho horas sienta en el sofá en gordo? Hay muchos más factores alrededor del vídeo. Ahí está. Ahí es donde quería yo llegar. Cuando escuchéis a alguien decir, es que un estudio dice que no sé qué... Vale, vale, pero sed críticos y buscad vosotros mismos información. Esta pirámide que nos ha explicado Jorge funciona de esa manera. Un estudio es un estudio aislado. De hecho, lo que salga de este estudio que estamos ahora con el que están haciendo con nosotras, igual no es aplicable a todo el mundo, porque somos unas 20 a las que estáis estudiando. Otros grupos de investigación deberían hacer lo mismo o estudios similares para que luego alguien haga una revisión y en futuro haga un metaanálisis y entonces se puede decir, mira, sí, en el mayor porcentaje de los casos esto funciona de esta manera. Nosotros lo que intentamos aquí es reducir al mínimo el error que pueda existir y lo que ponemos son dos situaciones iguales y cambiamos una de las variables. En este caso lo que damos es o cafeína o un placebo. Y entonces reproducimos absolutamente todo, la situación y el contexto de los sujetos, la actividad física, el descanso, el sueño, la hidratación, la alimentación, etcétera, etcétera. Y cuando vienen aquí lo único diferente que debería haber es lo que han ingerido. ¿Por qué? Porque así lo que hacemos nosotros es que si realmente esa sustancia tiene un efecto, en este caso a nivel óxido activo, que lo metimos con un excedor de gases, tienen que venir en regla número uno en ayunas para que no interfieran esos macros utentes que puedan tener en la sangre. Aquí entra el tema, ya para acabar, de por qué hay muchísima menos investigación en mujeres que en hombres, ¿no? Ellos intentan en el laboratorio reproducir al máximo y controlar el máximo número de variables posibles. Y vamos, llegamos nosotras que tenemos un ciclo de 28 días y que es muy común decir que una mujer es 28 mujeres. diferentes dependiendo del día del ciclo en el que se encuentra. Entonces eso, pues la naturaleza es así, nosotras somos así y es muy difícil de controlar. Entonces, para estudios estándar, para estudiar efectos de la cafeína en el rendimiento, por ejemplo, pues ahí se utilizan hombres normalmente, bueno, siempre, ¿no? Porque no tienes ese factor hormonal que podemos tener nosotras. Entonces, la investigación en mujeres va muy por detrás de la investigación, en población estándar, por este motivo. Pero, obviamente, pues hay que trabajar sobre investigarnos a nosotras también, que hoy ya somos la mitad de la población y también pues tenemos algo que decir. Pero tiene mucho mérito a aquellos que se atreven a esto. El sujeto que está haciendo el experimento, ni el investigador que está tomando los datos, sabe lo que lleva el sujeto, para que no interceda a nivel de sesgo en la investigación. Cuando tú mandas el artículo, hay expertos como tú, investigadores, que te van a revisar el trabajo. Entonces, van a evaluar todos estos aspectos metodológicos. Es un proceso muy difícil y bastante lento, que culmina con la publicación del artículo. Cuando alguien nos diga que se basa en ciencia, que os diga el artículo, es verdad, eso también es cierto, pero bueno, de momento ya marcan la diferencia. Me tocas irme a la bici por quinto día, por supuesto. Y además justo hace 45 minutos que te ha tomado la cápsula. Y ya me paso, así que vamos. Lo que estamos monitorizando es a nivel ventilatorio, cómo se comporta, de manera integrada, todo su organismo a nivel de producir energía de manera oxidativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el oxígeno cae en el aire, le da tiempo a pasar los pulmones, de los pulmones a la sangre, de la sangre llegar a las celulitas. Y en las celulitas, ese oxígeno lo que hace es romper unos enlaces que tienen los macronutrientes para producir energía. Entonces, cuando hablamos del trabajo aeróbico, estamos hablando justamente de eso, de que el oxígeno le da tiempo a llegar a esa célula y a reducir los resultados energéticos para sacar energía. Ahora, lo que está haciendo es el calentamiento. Está haciendo 8 minutos de calentamiento a una intensidad que supone su 30% de consumo máximo de oxígeno. El primer día que vino hizo un consumo máximo de oxígeno para calcular su 100% en consumo de oxígeno. Y cada incremento que vamos a ir haciendo para ver cómo está comportando su cuerpo a una intensidad más alta, lo hacemos con un incremento del 10%. Y de esa manera, en el calor de gases, lo que nos indica es el porcentaje de grasas que está oxidando, el porcentaje de carbohidratos que está oxidando y la cantidad de energía que está gastando en tiempos reales. Y de esa manera, en el calor de gases, lo que nos indica es el porcentaje de grasas que está bajando y la cantidad de energía que está oxidando y la cantidad de energía que está produciendo. Un día más Ya me estoy haciendo mi hija de mi bici Y bueno equipo, hasta aquí Este vídeo que os debía desde hace un montón De hecho me ha cambiado hasta el color de pelo Espero que os haya entretenido Esta inmersión en un laboratorio Y hayáis podido comprobar desde dentro Cómo es el día a día de un investigador Y qué cosas se hacen ahí Y por qué es tan fiable todos esos estudios Y todos esos artículos científicos De los que os hablamos siempre En todo este tiempo desde que estos clics fueron grabados Jorge y yo hemos sacado un programa Que se llama Ciencia T Un programa para aprender desde cero Tengas el nivel que tengas A interpretar artículos científicos A encontrarlos, a interpretarlos Y a sacar la información que te puede servir a ti Te abre las puertas del conocimiento Absolutamente Porque no te tienes que limitar a escuchar Aquello que te enseñan Sino que puedes ponerlo en duda Puedes buscar información Puedes ser crítico Y puedes sacar tus propias conclusiones Os lo dejo por aquí abajo En la descripción Debajo del título Si queréis echarle un vistazo Ya sabéis que cualquier duda que tengáis Os leo en los comentarios Decidme también que os ha parecido este vídeo Y nos vemos pronto con más También se admiten sugerencias para el canal ¡Hasta luego!